¿Me podes alcanzar la toalla, Alma? Me estoy muriendo de frío. Jorobate. ¿Pero cómo jorobate? Pásame la toalla. Escúchame, yo no tengo la culpa de lo que pasó. Tenés razón. Es bueno. Esta vez es la única vez que no tenés la culpa vos. Bueno, pásame la toalla. No. ¿Qué haces? Bueno, si me la pasas, me la agarro yo. No, 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 ya no. Yo te la voy, pero no te levantes. No te pases de aquí, amor. Acá tengo una llave, déjame que la voy a probar. No, 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 esta no es. A ver, déjame que voy a probar con otra, ¿eh? Ya va. Ahí está. Ahí va, ahí va, mi amor, mira. Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo. Con el cielo, quiero volver. Quiero volver como me cuesta decir adiós. Pensando en volver, qué ganas de volver, no me dejes ir, si ya quiero volver. Extraño y falta un día, aún no me ir, ya me siento solo. Volver, qué ganas de volver, no me dejes ir, si ya quiero volver. Te extraño y falta un día. ¿Tenés frío, mi amor? ¿Tenés frío, mi amor? Salta, ¿eh? Mirá que salta, salta. Ahí está. Agradecer, agradecer, sé que pude sacar el pedacito de llave, porque si no te vas a congelar cuando llegara el cerrajero. ¿Qué te extrafás conmigo? ¿Qué tenés vergüenza? Me quiero cambiar, me quiero cambiar. Un besito. Ay, ¿por qué tanto culo, mi amor? ¿Tenés frío? ¿Tenés frío? Vení que se te cae dentro. Vení que se te cae dentro. Así que ya está, olvídate de Mayo, ya fue. Pensamos en otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en el plan, no nos vamos a cagar en las patas por esto ahora, me imagino, ¿no? No. Por eso. Y más bien, por eso me quedé acá yo, ¿entendés? Para hacerlo cagar al gome acuña ese. Por eso, por eso estamos los tres acá, ¿entendés? Para hacer justicia con este tipo. Sí, a ver, sí, a ver. Bajo de más a nadie, el gome acuña. Está bien, bueno. No sabe lo que le vamos a hacer nosotros. Está bien, tranquilos, igual. No, es que tranquilos, hay que quiero ir allá y se la quiero dar a la jeta. No, no, ¿qué jeta? No vas a ir a ningún lado, es poco inteligente eso. Tranquilo, con estos tipos no sirven. Yo te entiendo, a mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo, está todo bien. ¿Te vas a ir a dormir? ¿Me hacha? Dale, bueno. ¿Cuál es lo que te dije? ¿Le quiso dar un estar ahí? ¿Se me hizo estar? Sí, anda aquí, está más fiaso afuera. Sí, por eso te voy a estar prenda acá. ¿Se hiciste mal? No. ¿Estoy bien? Ah, está. ¿Estoy bien? Está bien. ¿Me lo tiré de zapato? Como dice Hugo, está bien. ¿Estoy bien? Perfecto. Bueno, no sientas culpa, no te quedes pensando en lo nada, olvidate. No me soy. Andorna, tranquilo. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Nos vemos. Que Dios no lo amás. Pero te pasan cosas con él, no me lo podés negar. No, no. Me pasan muchas cosas con él. Me pasa odio, me pasa... Bronquia, me pasa... Es un beso en canalla, es un miserable, es un perverso. Uy, 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 uy. Cuánto rencor. Pero, entonces lo que pasó entre ustedes fue mucho más importante de lo que yo me imaginaba. A ver, decime, Argentina. Argentina, ¿cuánto duró el romance? ¿Una semana? ¿Un verano? ¿Cuánto? ¿Qué importancia tiene eso ahora? No, 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 no. Para mí sí es muy importante. Argentina Varela, llegó la hora de la verdad. Mira, ¿qué hay entre vos y mi marido? ¿Eh? Mirá, lo que hay entre Laureano y yo es para toda la vida, mona. Esto no lo puede borrar ni la distancia ni el tiempo. ¿Puede borrar ni la distancia ni el tiempo? ¿Pero qué hay? ¿Amor? ¿Pasión? ¿Atracción? No, no, tiene otro nombre. Lo que hay entre Laureano y yo... se llama... No, eh, te estaba mandando un mensaje de texto hermoso. Ah, ya recibí. No, no, otro, otro. Llega de amor, llena de amor. Está, te vas a congelar ahí. Sí, eso sería. ¿Cómo estás? Quería tocar el timbre, pero no quería cruzar con tu viejo. No, mi papá ya se fue igual, salió recién. Ah, como no estabas en la puerta, o sea, como... No, iba a cruzar ahora, justo. ¿Por qué? ¿Qué? Para cancelar la salida. ¿Por qué para cancelar? ¿Qué me ibas a cruzar para decirme, cheno, vamos? No, no, no me da la cabeza. El flequillo, mira lo que hice con el flequillo. Escuchame una cosa, ¿por qué? Porque me siento mal, sí. ¿Pero pasó algo? No, no pasó nada, no. ¿En serio? ¿Segura? La dejamos para otro día. Y pillo, ¿qué hago? Viene con un amor inmenso, no sé si el mensaje que estaba mandando. Mándamelo igual. Pero el mensaje era para que vos... Bueno, no importa, no importa. ¿Qué hacemos? ¿Nos vemos otro día? Dale, yo me voy a ir a acostar. Viste que no me enojo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, no me enojo, pero yo te acompaño. Y te acuesto. No, no, no. ¿Te acuesto? No, no, de verdad que me siento mal. ¿Me voy? ¿Me voy por la puerta? Mañana, mañana te prometo que sí. Dale, por favor. Dale, mañana. No. Sí, mañana. Hasta mañana. Ah, buenísimo. ¿Te puedo ver? ¿Qué, suís? Sí. No. Ahora que empezaste a terminar. ¿Cómo se llama lo que hay entre laurear y vos? ¿Eh? ¿Eh? Ay, abrí, abrí. Me parte la cabeza. Y no abra, siempre. ¿Quién es? Mirá que el barrio está muy peligroso, Argentina. Ay. Ay. Uf. Ay. ¿Quién es? Laureano. ¿Qué hacemos? No le abras. Para hacer frío, pobre hombre. Bajar afuera. Gente, entiende a vos, Argentina. Primero decía que era un degenerador, ahora tenés lástima. Abrí la puerta, Argentina. Vamos. Yo sé. Yo sé que... ¿Qué haces hasta ahora en mi casa, Laureano Gómez Acuña? Yo sé que estabas acá. Me dejas a sola con mi mujer. Sí, sí. No, de ninguna manera. Vos te quedás, Argentina. Ah. Lo que tengas que hablar, lo vas a hablar delante de ella, ¿me entendiste? A ver, no me mires con esa cara. Eso lo lograste vos. Ahora estamos del mismo lado con ellos. Qué locura, qué locura, qué locura. Bueno, vuelve a casa. No me digas. Mona, estoy hablando en serio. Está bien, está bien. Estás enojada por lo que pasó, pero somos gente grande. Esta no es manera de solucionar las cosas. No se van a solucionar de ninguna manera. Quiero el divorcio, ¿me entendiste? Y no voy a cambiarle de idea, aunque haya venido acá a hacerte la víctima. Muy bien, mi amor. Escuchaste lo que dijo. Escuchaste. Ustedes dos estuvieron bebiendo, ¿no? Sí, estuvimos bebiendo. ¿Hay alguna ley que lo prohíba? Ninguna, ¿no? Entonces, andate de acá, antes que yo te saque a patadas. Andate fuera de acá. Fuera. ¡Fuera de nuestra casa! Muy bien, nuestra casa. ¡Fuera! Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotras somos más víctimas. Es lo mismo. Argentina, por favor. Andate de acá. Te vas. O llamo a la policía. Que te eche de acá por la fuerza, ¿me entendiste? Te vas. Te vas. Está bien. Está bien. Pero pensalo. Reflexiona. Reflexiona. ¿Sabes qué? Le voy a decir a Omar, mi amor, que se fije en esa puerta mañana, porque mirá si me quedaba encerrada yo. Te juro que me muero de la claustrofobia. Me muero, ¿sabes? Omar no está para esas cosas. No es un multiuso. Sí, la verdad que tenés razón, sí, sí. Cada cual a lo suyo. Cada cual a lo suyo. Nosotros. A lo nuestro. ¿Cuánto? ¿Qué? A lo nuestro, a lo nuestro. Me quiero, me quiero, me quiero ir de acá. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que te querés mudar? Sí, me quiero mudar. ¿Y qué te agarró? ¿Así de golpe, el apuro que te querés mudar? No, no, siempre me quise ir, pero bueno, ahora te lo digo. Y, pero, está bien, pero no tiene ningún sentido que nos mudemos ahora, mi amor. Simona no está. Estamos tranquilos, bien, no vamos a tener ningún problema. Nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Juan, yo quiero intimidad, quiero intimidad. Intimidad, y tenemos cuando querramos intimidad. ¿Sabes qué hacemos? ¿Qué? Cerramos la puerta. No. Le ponemos llave. A esto no quiero hablar más de llave, ¿sabes? A esto no. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Quiero que nuestro hijo tenga su propio cuarto. ¿Va, va? Acá no hay lugar. ¿Cómo que? Porque no hay lugar. ¿Cómo que no hay lugar? Sí, pero sí que hay lugar. No, no, no. Mi amor, escúchame. Si Simona tenemos la suerte de que no vuelva nunca más, la casa va a quedar a disposición mía, yo voy a poder decir de qué cuarto, qué no cuarto. Además, ¿sabes qué? Se me ocurrió una cosa también, que por ahí me parece que está muy buena, ¿no? Que el cuarto de huéspedes puede ser el cuarto del futuro bebé. Además, ¿vos pensaste dónde podemos llegar a encontrar una casa así, tan linda como esta? Grande, luminosa, con ese jardín, con esa pileta tan linda, cerca de tus hermanos. ¿Sabes qué? Mañana. Yo quiero que nuestro hijo crezca rodeado de todo nuestro amor y también que esté cerca de su abuelo, que en definitiva... Y de sus tíos, ¿no? También. El único que tiene, vos qué opinas, ¿no? Que tienen los tíos. Bueno. Bueno, pero mañana lo hablamos. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, que esté conectado, que esté conectado, por favor. Todo mal me sale hoy. Voy a escribir un mail. Hola, Lisandro. Elegí esta manera porque no te veo conectado. Te va a parecer una pavada, pero tenía la ilusión de encontrarte. Mi vida se pone cada día más difícil. Y lo único que me da un poco de paz es ver tu nombre iluminado en la pantalla. Ojalá pudiera verte, o al menos ver tu cara. Me vendría también una sonrisa amiga esta noche. Ya no quiero tener que imaginarme tu cara. Quiero verte, aunque sea por foto. Y que tus ojos me transmitan toda esa calidez que me regalan siempre tus palabras. Me encantaría que me mandaras esa foto. Gracias por estar, aunque sea así. Alma. Hola. 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 Buen día, mi amor. Te preparé acá al desayuno. Sí, sí, sí. Ya veo. Para que estemos un ratito más en la cama juntito a los dos. Pero yo podía sola, mi amor. Bueno, pero es pesado, mi amor. Bueno, pero estoy embarazada, no estoy. Bueno, pero justamente. A mí no estás embarazada, que no es por cosa. Che. ¿Qué, mi amor? Te hice huevito de naranja. Sí, ya lo hice huevito de naranja. Huevitos revueltos. Huevitos, tostaditas. Tostaditas y café. No, porque estaba muerto de hambre, menos mal. Ay, sí, bueno, después de la energía que pusiste anoche, fue espectacular. Me encantó. Bueno.